El presidente de la Comisión Municipal del Deporte de Guanajuato Capital, Efraín Garcial Edesma, pidió a los habitantes del Amazuno del Cerro del Cuarto de que no coman ansias en cuanto a la apertura de la cancha de fútbol uruguayo de Sietes, que ya se terminó en este lugar. Van a indicar que están en espera de que la constructora que tuvo a su cargo dichos trabajos la entregue y sobre todo supervisen de que esta cancha funcione al 100% al indicar de que en breve será inaugurada y abierto al público. En el Cerro del Cuarto ya ha habido problemas, ya la gente se quiere meter, incluso hay problemas de que Polo Ulloa va y cierra la cancha, quejas. ¿Qué está pasando? ¿Cuándo se inaugura? Para que le digas a la gente, para que no haya tanto, dime tú y a mí, atente a la presa. Mira, estamos ahorita en proceso de entrega, todavía la constructora no la ha entregado, estamos en ese proceso, no la podemos abrir todavía, hay que darle una revisión exhaustiva, por ahí tenía algunos detallitos en cuanto al terminado de la instalación del pasto, en eso estamos. Pues la gente es así, más le pedimos, vamos a aprovechar tu medio para pedirle, pues que respete, una vez ya abierta, una vez ya puesta a disposición del público, pues ya se van a organizar los torneos, las cascaritas y todo ya por ahí, tenemos por ahí gente que ya tiene equipos listos, pues ya vamos a hacer, vamos a esperar el procedimiento que se tiene que efectuar en una obra. ¿Qué tiempo sentaremos diciendo que podría abrirse esta cancha? Estamos en ese proceso que nos entregue, te digo, yo te he comentado que puede ser una o dos semanas, en eso estamos, no se nos desespere la gente y también que respete por el momento. O sea que se va a abrir, también dice que se va a cobrar por acceder, que nada más es para unos cuantos, hay mucha desinformación al respecto. No, por el momento no están las disposiciones administrativas en este 24, todavía no está considerado ningún cobro, pero sí tiene que haber una organización, tiene que haber un coordinador y administrador del espacio. Así que lo sabes, tiene que ser. ¿Se va a haber algún comité o qué se va a pedir? Estamos en ese proceso, todavía no lo tenemos, mira, no podemos dar el paso número dos, cuando el paso número uno es que primero le entregue la constructora. Que no más respeten. Exactamente, le pedimos a la gente que no se nos desespere ahorita, tenemos todavía muchos espacios y por ahí ya vemos a los niños que están entrenando a un lado, en su momento vamos a revisar, igual podemos hacer una prueba de la cancha y les avisaríamos, pero no se nos desesperen, todo lleva un proceso. Eres aquí. Y aquí.